LINDAS CHIQUILLAS Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía, Marruja, Lidia, Dorita, Rosa Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuantas vendrán ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Marullo! ¡Arriba, arriba las palmas cortes! ¡Con cariño! ¡Muévanse con Marullo! ¡Muévanse con Marullo! ¡Muévanse con Marullo! Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Voy a recordar, tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Lilla, Yolanda, Ferta, Marcela, Lidia, Torita, Rosa, Esther Tantas chiquillas que ni de acuerdo Mientras yo viva, cuantas vendrá ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba las palmas, corte! ¡Fuebanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con valor! ¡Con cariño! ¡Para todas las chicas de uno! ¡Paro y un por siempre! ¡La nueva generación es vivo! ¡Vivo! ¡Esto envuelve a misunderstanding! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.